qué tal qué tal people como estáis bienvenidos bienvenidas a vuestra casa a planeta deporte soy jordi gil y ya sabéis que es un placer inmenso compartir momentazos como este con gente maravillosa vosotros y vosotras vamos a hablar de la psg manía que se ha desatado tras la rotunda victoria en champions del psg ante el maccabi haifa 72 obviamente no hice la videocrónica de un partido que no tenía ningún interés que todos sabíamos lo que iba a suceder y es que el psg iba a aplastar a los de israel y así sucedió un 72 que no deja lugar a dudas de la superioridad absoluta de los franceses respecto al maccabi haifa que me ha hecho mucha gracia hago un inciso porque he recibido tres o cuatro comentarios diciéndome pero el maccabi no es de básquet no juega básquet no juega la euroleague a la euroleague sí sí pero evidentemente el maccabi tiene de todo maccabi haifa maccabi de telaví maccabi de cualquier deporte que nos podamos imaginar pero lo que os decía se desató la psg manía vamos a hablar de esto pero antes antes algo muy importante y es que de nuevo os quiero agradecer vuestra complicidad vuestro apoyo al canal absoluto a planeta deporte a mí a mi persona jordi gil con mensajes increíbles de de cariño de apoyo en redes sociales directos en el youtube gracias gracias y aprovecho para recordar lo que os recuerdo siempre y es que es muy importante que la comunidad de planeta deporte siga creciendo así que si hay algún despistado que va por la vida sin estar suscrito planeta deporte ahora ahora es el momento para que hagáis clic al botón de suscribirse y forméis parte de esta maravillosa comunidad vamos a hablar del psg porque tras la victoria ante el maccabi ahora de repente todo el mundo coloca al psg en la cima de los favoritos para la champions obviamente la liguan la va a ganar yo creo que que fácilmente la copa de francia depende del día si el tridente quiere la ganarán y si no quieren o están medio desmotivados o medio motivados pues se pueden llevar un susto lo que sucede es que la liga la van a ganar y la champions ahora ya todo el mundo hablando de messi de mbappé de neymar etcétera que son imparables que no hay quien pueda con ellos me preguntáis jordi crees que el psg es el principal candidato para la champions y os voy a responder pero antes de que yo os responda quiero conocer vuestras opiniones en los comentarios y que las publiquéis antes de escuchar la mía así que pausa el vídeo y pa 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 a escribir creéis que el psg tras la exhibición ante el maccabi haifa es el principal favorito para ganar la champions comentarios pausa volvemos volvemos a ahora entro yo ahora voy a hablar yo sobre esta cuestión yo primero entiendo que el psg ya era uno de los claros favoritos antes de del partido ante el maccabi haifa el psg por la plantilla que tiene presupuesto tiene que entrar en ese selecto grupo de claros favoritos para ganar la champions ahora bien por el partido de ayer de ayer para mí quizás cuando veas este vídeo desde hace un mes no lo sé pero por el partido ante el maccabi haifa repentinamente tenemos que considerar al psg como máximo favorito no uno muy rotundo uno para mí para mí incuestionable el maccabi no es un equipo que nos sirva para medir el favoritismo de uno de los grandes con el psg si coge el city al maccabi el bayern al maccabi el madrid al maccabi por poner tres ejemplos también lo pueden destrozar si si realmente entran en dinámica de juego tienen ganas de competir tienen ganas de lucirse no es una una referencia no debería servir como referencia es más en la presente temporada tenemos tenemos el parón el larguísimo parón del mundial romperá la competición las competiciones europeas y veremos como como regresan si lesionados como andamos de motivación para bien para mal ya lo iremos viendo así que tenemos que contemplar el escenario después de enero tras el mundial y por último pero no menos importante para ganar la champions tienes que competir en octavos cuartos y semis a doble doble partido y la final a un partido pero tienes que competir con todos los sentidos puestos los 180 minutos más la prórroga si la hay y eso no es fácil para ciertos jugadores y para ciertos equipos el psg tiene a tres enormes estrellas quizás tres de las estrellas de las cinco o seis estrellas más grandes de este en este momento del fútbol pero yo sigo pensando que lo que vimos el pasado año en el santiago bernabéu es decir que un equipo logra imponer su momento su juego su ritmo su dinámica durante media hora y creo que ya sea el madrid ya sea el city o cualquier otro equipo les puede les puede romper lo sigo pensando teniendo en cuenta que mbappé neymar y messi son excelentes jugadores y que pueden decantar la balanza a favor del psg en cualquier momento pero la champions es muy dura y la champions es calidad es físico es motivación es no tener despistes es en los momentos malos seguir ahí erre que erre y precisamente en los despistes en superar momentos confusos etcétera es donde creo que el psg lo puede pasar mal y esto lo digo siendo muy consciente del gran momento de forma del tridente de messi de mbappé de de neymar de hecho por ejemplo messi es el único jugador europeo que a estas alturas de del curso tiene dobles dígitos en goles y asistencias creo que son 11 goles y 10 asistencias entre todas las competiciones es una auténtica barbaridad es es algo que quien realmente es digno de admirar porque además messi se ha perdido varios partidos que no los ha disputado todos que se hubiera disputado todos los partidos seguramente hablaríamos de más goles y más asistencias pero ya son 11 goles y 10 asistencias podría acabar el curso con 25 goles y 25 asistencias leo messi si no pasa nada imaginemos ese escenario porque además hay que añadir la estadística de un neymar que está desatado que lo hemos hablado en muchas ocasiones que ni mar también lleva 11 goles 11 goles y creo que en la liga son 7 asistencias 11 goles en total y asistencias y mbappé bueno mbappé que ya que obviamente ya en en champions ahora de memoria pero en champions creo que eran 6 goles y en la liga 10 es decir es decir 16 goles en 16 partidos más o menos iría bueno a gol por partido más asistencias que en este caso no no son no son tantas en el caso de mbappé en la estadística de estas asistencias cae cae en picado pero bueno lo que quería decir es que sí que sigue siendo uno de los favoritos el psg pero que la psg manía la comprendo visto lo visto es lógico que que todo el mundo este ala lo que ha hecho siete goles pim pam pum todavía no tiene ni el primer puesto asegurado de su grupo imagínate esto pero pero no 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 tras el partido entre maccabi no creo que que en este momento tengamos que considerar al psg como máximo aspirante en esa posición creo que hay dos equipos por encima uno es el real madrid vigente campeón de la champions y el otro es el manchester city que que entiendo que con halen han dado un salto de calidad inmenso y que si guardiola logra mantener la intensidad y el dominio en la zona medular creo que puede superar también al psg pero ya lo veremos compañeros compañeras os lo recuerdo una vez más quiero conocer vuestras impresiones respecto a esta cuestión comentarios gracias chao chao